Hoy es un día espectacular porque en algún momento de la historia comenzamos una gran propuesta. Hoy estamos desarrollando este gran video con el fin de informar a la comunidad cebeduna, a mi Will amado, a mi país Colombia, al cual tanto anhelo estar siempre, y a toda la comunidad internacional que nos quiera apoyar en este gran proyecto, Corriendo por un Sueño. Para mí es un honor estar aquí con mi amigo Avilio, yo tengo apenas 32 años y desde niño lo he visto correr, y vi cómo podía yo aportar un granito de arena buscando el apoyo de mi comunidad de Acevedo, el cual hago parte de este hermoso y bello municipio. Iniciamos una vez en la tienda de cafetales con Alejandro, Avilio, un proyecto y su señora esposa Diana, y decíamos cómo apoyamos a Avilio. Entonces nació la tertulia que le pondríamos al proyecto Corriendo por un Sueño. Y ha sido el proceso espectacular porque hemos podido ver sonreír, llorar a Avilio en este gran proceso, y hemos podido verlo triunfar, que nos ha podido demostrar que su talento ha valido la pena, que le ha metido más de 20 años de sacrificio a este, su deporte de atletismo, y que ha dejado el nombre en alto de Acevedo, en cada lugar que ha ido, a dejarlo todo de él. Y por ese mismo motivo hoy lo estamos apoyando, y le pedimos el gran apoyo a todos ustedes, los Acevedunos, para que apoyen a este hombre, a este niño, que a mucho esfuerzo le ha tocado caminar y dar cada paso en la mañana a levantarse, a luchar por ese sueño que aún lo mantiene en esta carrera. Este gran apoyo lo estamos pidiendo para que Acevedo vaya al Mundial. Avilio nos representa, no es un hombre, es un pueblo, que pide a gritos talento, pero que muchas veces lo hemos tenido siempre y nunca lo hemos mirado. Hoy les pido el favor que lo miren, que miren su sacrificio, que compartan este contenido y que nos ayuden a que este hombre que va en representación de una comunidad, que pide a gritos progreso, pueda darnos la iniciativa de construir un mundo mejor en la cultura, la recreación y el deporte. Querido empresario, para mí es un honor poder ayudarte en este gran proyecto y de mi parte te deseo lo mejor en este tu proyecto. Miguelito, muchas gracias. De parte de mi familia, un cordial saludo para usted y su empresa Genionet, quien han sido los que se han puesto la camiseta para que este proyecto tenga una finalización de éxito. Son 24 años de trabajo, de sufrimiento, de buscar lo que hemos querido ser, estar en lo más alto. Y lo más alto en este momento es poder estar en la maratón, en el mundial de maratón que se nos avecina para el próximo año, donde nosotros esperamos que el pueblo Aceveduno, el departamento del Huila, Colombia entera y todas las personas que están por fuera de nuestro país nos apoyen con este proyecto Corriendo por un Sueño, ya que es un éxito para mí, un orgullo poder estar en este campeonato mundial de maratón, donde allá están los mejores. Allá están los mejores y por eso estamos nosotros de esta manera, pidiéndole a todo el pueblo Aceveduno que todos hablemos a una sola voz y los invitamos, encabezados de Genionet y Miguel Patiño, para el día 15 y 16 de mayo, esta gran teletón internacional que se va a realizar en vivo aquí en el municipio de Acevedo, en el parque municipal, donde esperamos que esto sea un gran éxito para yo tener una responsabilidad más, más de la que he tenido para mí mismo y para mi pueblo, hacer una muy buena representación y poder estar en lo más alto en este mundial. Un saludo para todos los Acevedunos, a todos los que nos escuchan, a Miguelito Patiño y su familia, a Alejandro el camarógrafo, que es una persona que se ha dado la pela de todo por el todo estar con nosotros, de estar todos los días madrugando, lloviendo, le ha tocado lavarse, asolearse para que esto sea un éxito, con estos capítulos que hemos venido nosotros realizando para que la gente conozca la vida deportiva de Abilio Yustre desde su niñez hasta el momento donde estamos nosotros ubicados. Y espero que esto lo compartan y lo miren en YouTube para sumar día tras día más y más. Dios los bendiga. Ha sido espectacular Abilio porque la comunidad de Wauners, los socios de Wauners, los socios de Genionet, porque esto ha sido en un consenso. Nosotros hemos tenido la oportunidad de liderar este proceso, pero ha sido porque otras personas nos han apoyado. Hoy agradezco a los socios de Wauners, a los socios de Genionet, a todos aquellos que le han puesto el granito de arena para que esto inicie y con la voluntad de Dios va a tener muy buen fin. Pero adicional acá tenemos personas como Gilbert, como Ángela, como mi esposa, como Alejandro, el empresario Alejandro, editor, productor de este gran proyecto. y no faltaba más el protagonista de la historia, el niño de la historia y toda su familia que anhela y lo honra al hablar de todo el esfuerzo que él, junto con su familia, le han puesto. Yo me imagino el sacrificio de esa gran mujer, de su esposa, que le ha tocado pasar momentos sin él. Importantes para Abilio. Y eso lo ha hecho por su carrera, por nuestro pueblo, por nuestro departamento, por nuestra nación. Hoy invitamos a las autoridades vivas de este municipio, al señor alcalde, Gentil Tapiero, que él va a hacer historia dentro de este proyecto porque pudo vivir este momento en el cual, corriendo por un sueño, en representación de Abilio Yustre Joven, hoy estamos viviendo en este momento de la historia la oportunidad de decirle a las autoridades, en este momento al señor alcalde y a todas las fuerzas vivas de este municipio y al pueblo en general, que hoy un hombre está corriendo en nuestra historia y que nuestro nombre quedará escrito en la historia por haber vivido este momento. estos momentos que van a quedar perdurables en el tiempo y que todos aquellos que participemos seremos historia junto con él. Y reitero, la voz de un pueblo es la voz de Dios pero viene de un hombre que es un pueblo. Aquellas palabras que muchos próceres, artistas y personajes en la historia han logrado tratar de explicar es porque si juntos entre nosotros como nación, como departamento, como municipio, como un pueblo en general apoyamos al mismo pueblo, en este caso aquellos que suman y que son ejemplo para las nuevas generaciones de esfuerzo, de tenacidad, hoy lograremos construir una nación diferente, una nación apasionada por trabajar y por luchar con un propósito. Yo me siento orgulloso de participar en este proyecto. Tal vez habrán muchos conceptos, la gente tendrá diferentes situaciones, la gente tendrá diferentes explicaciones en su mente, pero la única explicación es que estamos corriendo por un sueño. Que Dios bendiga a Bilio, que Dios bendiga al pueblo y que nos bendiga a todos nosotros y que podamos construir región, paz, amor, cultura, recreación y deporte para este nuestro país que tanto nos necesita. Muy pronto nos veremos.